La Universidad Nacional de Moreno abre la inscripción al ingreso 2018. Podés elegir entre una oferta académica de 10 carreras de grado universitario, 2 ciclos de licenciatura y 4 tecnicaturas universitarias. Departamento de Ciencias Aplicadas y Tecnología. Ingeniería en Electrónica, con orientación en redes, con orientación en Multimedios, con orientación en Aplicaciones Agropecuarias, Tecnicatura Universitaria en Electrónica, Licenciatura en Gestión Ambiental, Tecnicatura Universitaria en Gestión Ambiental, Arquitectura, Licenciatura en Biotecnología, Tecnicatura Universitaria en Biotecnología, Departamento de Economía y Administración, Licenciatura en Relaciones del Trabajo, Licenciatura en Administración, Licenciatura en Economía, Contador Público Nacional, Tecnicatura Universitaria y Positivo Contable, Departamento de Humanidades y Ciencias Sociales, Licenciatura en Trabajo Social, Licenciatura en Comunicación Social, Con orientación científica, con orientación en Producción Multimedial, Ciclo de Licenciatura en Educación Secundaria, Ciclo de Licenciatura en Educación Inicial. La UNM es una universidad nacional, pública y gratuita. Inscríbete ahora desde la web www.unm.edu.ar Universidad Nacional de Moreno. Tu lugar, tu universidad, tu futuro. La UNM es una universidad, tu universidad, tu universidad,